Mexideli, manjar de reyes Carne molida sofrita, un kilo Lechuga romana, cincuenta gramos Manos en la obra Paso uno, comenzamos rallando el queso pecorino romano Paso dos, continuamos cortando las berenjenas en láminas Paso tres, formamos una capa con las berenjenas al fondo de nuestro recipiente Y cubrimos uniformemente con una capa de carne molida y una capa de queso Repetimos el proceso cubriendo por completo cada capa ¡Suscríbete al canal! Paso cuatro, horneamos por veinticinco minutos a ciento ochenta grados Paso cinco, dejamos reposar por diez minutos Desmoldamos nuestra moussaka Cortamos al tamaño deseado y montamos sobre una cama de lechuga ¡Listo! Tenemos un manjar de reyes